Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema Punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial A ir A ir Es mundial A ir Es mundial ¿Por qué confiar Por qué creer En ti Por qué votar Por ti Bueno Este La verdad es que En primer lugar Yo pienso que está La experiencia Y El denominador común De todas estas acciones Es El deseo De hacer las cosas El entusiasmo El optimismo De Con la experiencia Que uno tiene Imaginar Mejores Estrategias Para resolver Los problemas De la ciudad Conocemos Decía yo Hace un momento En este año y medio Hemos realizado Más de 500 Reuniones Domiciliarias De café Con amigos Con Sindicatos Con instituciones Con expresidentes Municipales Aquí estuvo El doctor Iturribarría Jesús Martínez Platicar Con todos ellos Los actores políticos Más importantes De la ciudad Eso nos permitió Ir formando Un concepto Un criterio De lo que se tiene Que hacer en la ciudad Más lo que encuentras Que es mucho Lo que está pendiente En la ciudad En todos los casos Lo más importante Es que Tuvimos La La Inteligencia De buscar Los mejores talentos La gente Más sabia En temas Independientes Como son El tema Del agua El tema De los desechos Sólidos De la basura El tema De la vialidad El tema De la cultura El tema De la educación El tema De la salud Y de la seguridad Que es fundamental Obvio Los temas fundamentales Son seguridad El tema De la basura Agua y basura Claro Esos tres Pero todo lo demás Atrás de todos Los temas Hay profesionales Hombres y mujeres Que nos están Auxiliando Somos Un verdadero Ejército Del trabajo Gente Que tiene Muchísima intención Que tiene ganas De participar Yo te hablo De gente Que está pensionada Que está jubilada Carlos Moreno López Es nuestro representante En el instituto El consejo municipal Electoral Jorge Zamora Ortiz Que anda por acá Es un experto En la administración Pública Lino Palacios Lo es en otro caso Héctor Soriano O sea Marcela Linares Tenemos gente Tenemos gente De todos De todas las ramas Que hemos venido Construyendo Este afán Este anhelo De servir a la ciudad Nosotros Aparte Ya lo dije Sentido el apoyo De ellos De brigadas De gente Que participa Que gente Que opina Que gente Que nos ayuda A organizar Entonces hemos Hecho un muy buen Muy buen equipo Y yo pienso Que estos 30 días Que nos faltan Van a ser suficientes Para poder Entregar buenas El día 2 de junio Al partido Pero sobre todo A la ciudad Queremos hacer Una buena administración La mejor administración Que pueda haber Que haya habido En Oaxaca Y lo podemos hacer Con el esfuerzo De todas Y todos nosotros Que estamos Con ganas De hacer el trabajo En el despertar De la conciencia De los ciudadanos Mexicanos Y oaxaqueños En lo que he llamado La primavera mexicana Semejante a la primavera árabe Destaca la participación Ciudadana Y tu planilla Tiene ese acierto ¿Cuál ha sido La respuesta Del resto De la ciudadanía? Bueno, primero En este año y medio Se fueron armando Este grupo Y siempre La fórmula del éxito Fue para nosotros Transparentar Las decisiones Primero pensamos En que era Conveniente Hacer una planilla Independiente Fuimos caminando Nos dimos cuenta Que política Y estratégicamente Comería mejor Buscar algún partido Ya habíamos platicado Con los tres partidos Políticos En el estado Y a nivel nacional Platiqué con Xochitl Platicamos con gentes De 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 El Colectivo ciudadano De allá De la ciudad De México Gente con mucha experiencia Platicamos aquí Platicamos aquí Con el colectivo ciudadano De Oaxaca Y a todos Expusimos lo que queríamos hacer Y cómo lo queríamos hacer Pero eso De esa manera Fue creciendo Nuestro grupo Y de esa manera Fuimos seleccionando Jóvenes Sobre todo Hombres Mujeres Gente experimentada Y siempre Consensamos A las personas Que nos iban a acompañar No hay De ninguno De nuestros compañeros Algunos que son Suplentes Que podían haber sido Proyectarios No hay Ningún sesgo De De Inconformidad De envidia Por el contrario Nos están ayudando En otras tareas Y van a ser Parte fundamental De la De la De la administración Ciertamente Yo daría el ejemplo De Marcela Linares Nunca ha participado En esto Ella es una Técnico Este Experta En tratamiento De aguas Sí va a ser Regidora Y ella Con otros grupos Treinta Cuarenta Personas más Van a ser parte Del grupo Que va a solucionar El tema Del agua potable Marilena García López Una señora Ingeniero agrónomo Egresada De la Universidad De Tamaulipas Gente honrada Talentosa Productiva Productiva Y menospreciada Por otros partidos Ella va a ser Síndico municipal Los problemas Que ella ha padecido En el problema De tenencia De la tierra De tenencia De la tierra Ahora ella lo va a resolver Y lo va a resolver bien Y lo está Está trabajando En los cerros Con un grupo De gente Que le está ayudando Para poder conquistar votos Y así Está Este Este señor Este Julián Armando Julián Tiene dos doctorados Un doctorado En ciencias Un doctorado En administración pública Es un joven Pues sí Precales oportunidades Está Reina Hijo de Felipe Reina Otro talentoso Joven Que tiene un doctorado En ciencias Que tiene experiencia En la academia Va a ser regidor Y como él Bueno Analú Lama Jorge Barroso Sergio Barroso Está Sergio Canseco Tenemos De todo Y es gente Que está trabajando Y van a hacer su campaña Cada uno de ellos Sumado a este gran esfuerzo Entonces Al tiempo Nosotros como mencioné Tenemos varias estrategias Tenemos estrategias De redes Que hemos construido Desde febrero del año pasado No empezamos ayer Nada es fortuito Ni nada es este Nace de la nada No Lo hemos construido Con estrategia Con inteligencia Buscando siempre a los mejores Y los mejores Están con nosotros Y aquí caben todos Aquí tenemos gente Gente de la sección 22 Que nos están dando opinión Y nos están dando Este Orientación De lo que pudiéramos hacer Como gobierno municipal Está trabajando con nosotros Alfredo Jiménez Que fue rector de la URCE Tenemos Un sinfín De gente Que le llamamos El ejército del trabajo De todo tenemos Pero Lo importante Es que la gente Lo sepa Que la gente Lo conozca Que la gente Lo evalúe Que la gente Decida Qué es lo que tiene que hacer Para el destino de UAD Nosotros respetamos A todos los candidatos A los ocho Los respetamos Pero Sin Regateo Pero pensamos Que somos La mejor opción Harías un llamado En ese sentido A Los ocho Para que Se sumaran A tu campaña Yo pienso Que ese fenómeno Va a suceder En 10 días 12 días Más adelante Ahora que hay una encuesta Y que se vaya viendo Las posiciones De cada quien En ese momento Puede haber ese Tipo de declinaciones En favor de alguien Bueno Nosotros igual que todos Estamos seguros Que podemos participar Y ganar Pero tenemos que entender Que la opinión Y la voluntad De la gente Pues es la que va a contar Entonces Nosotros decimos En todo lo que queremos Tenemos el acompañamiento De los actores fundamentales De ese De ese De ese problema Por dar un ejemplo La basura Nosotros tenemos una alianza Pero total Con el sindicato 13 de marzo Ellos son los que conocen El tema de la basura Claro Y cómo resolverlo Bueno pues ellos Han entendido eso Estamos en la mejor disposición De seguir caminando con ellos Y de tener resultados Las otras expresiones Sindicales que existen En el ayuntamiento También hemos hablado con ellos De la mejor manera Pero es lo mismo Ustedes evalúen Ustedes comparen Y ustedes decidan Quién puede Encabezar la responsabilidad Del ayuntamiento De la ciudad de Oaxaca Entonces Vamos bien Decía yo A todas las fuerzas La respetamos Yo pienso Sinceramente Que Va a haber En nuestro favor Algunas expresiones Que declinen por nosotros Y van a ser bienvenidos Los que vengan Y si hemos de seguir Todos para llegar Al día 2 de junio Igual ¿No? Entendemos que Nueve propuestas Pues lo que va a provocar Es que se pulverice el voto Así es Entonces Pero nosotros Tenemos la ventaja De haber empezado antes Claro Y tenemos aparte La ventaja De tener experiencia De toda la vida Que eso Es un aval Claro Es un aval Para que podamos nosotros Entrar a la competencia Y poder ganar Nada mejor Para saber Quién es quién Que participe En política Y sobre todo En una campaña electoral Porque Se le investiga Hasta debajo De la lengua Todo Y en tu caso No hay mayor crítica Que ser viejo Que ser adulto mayor Que ser Parte de la Gerontocracia Y se olvida Que los mejores gobiernos En el mundo Han sido De adultos mayores Churchill Adenauer ¿No? De Gaulle Claro Así fue Sí digo La verdad Este Yo reconozco Que Que la edad Pues ya Este Estamos en El último tramo Pero Estamos con el corazón Joven Con mucho entusiasmo Sanos Lúcidos Entusiasmados Optimistas Con ganas Con ganas De servir Y de invertir Todo lo que sabemos Y además Aparte de De lo que Nosotros podamos aportar Hay un grupo De hombres y mujeres Que están ávidos De participar Ávidos De compartir Sus experiencias En favor De la ciudad Oaxaca Llama la atención En la integración De tu planilla La destacada Participación De mujeres Con profundo Respeto Y reconocimiento A su valía Y de jóvenes Entreverando Generaciones Así es Y experiencia Con juventud Así es Bueno pues Ese fue un ejercicio Que nosotros empezamos Hace Ocho meses O sea Fuimos Viendo De la gente Que estaba Participando Más en el proyecto Quién podía En qué En qué lugar En qué posición Pudiera ayudarnos Y entonces Eso nos permitió Esto de lo que estoy hablando Hubo gente Que nos dijo No hombre Yo me espero No Yo no tengo interés Ahorita en participar Pero yo voy a seguir Ayudando Como hasta ahora Pues también Eso es muy bueno Porque te habla De la generosidad De la gente De lo que la gente Quiere hacer De cómo quiere La gente participar Los jóvenes Están Súper entusiasmados Muy motivados Ahorita estamos En el arranque Ya tenemos Una estrategia De trabajo Para todos ¿No? Ya sabemos Qué tiene que hacer Cada quien Los 22 Vamos a hacer campaña Y en algunas Vamos a coincidir Estamos entreverados También con el Candidato a diputado local Con la candidata Al Senado Con el candidato Al Senado El presidente Basaldú O sea Y todos Llevamos como Denominador común Nuestro esfuerzo Nuestro pensamiento En Xochitl Galvez En hacer la presidenta Ese es el Objetivo fundamental De este proceso Y ganar también El Congreso Por supuesto Así es Estamos Muy 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 claros De lo que queremos Tienes una ventaja A tu favor El hecho De toda una vida Dedicada A la política Inicialmente Estudiantil Universitaria Así es ¿No? Donde compartimos Nos conocimos Y nos hicimos Amigos hermanos Y por otro lado Partidista No solo a nivel local Sino a nivel nacional Así es Tu perspectiva Es diferente De la política Sí Digo La verdad es que Como también lo dije Nosotros estamos Ahora los 22 Somos candidatos externos Del PRD Claro Pero También Bueno la vida Nos ha permitido Participar aquí En Oaxaca En la Ciudad de México Incluso a nivel internacional Cuando yo tuve Alguna responsabilidad Como Como diputado Como asambleísta Allá en la Ciudad de México Y también como diputado federal Pues te abre Te abre La vista Te abre el horizonte De lo mucho Que tenemos que hacer Y que podemos invertir Aquí en la capital Del estado Es una intención Muy 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 convencida De lo que queremos hacer De lo que se puede hacer Así que Pues vamos a ir A esta contienda Sabemos que hay Talentos A todos los respetamos Pero pensamos Que nosotros somos Una y la mejor opción En estas reuniones Con Hombres Mujeres Jóvenes Adultos En Las 13 Agencias Y más de 300 Colonias De la capital Del municipio Capitalino ¿Qué les dices Para motivarlos Para Que ejerzan Su derecho Y cumplan Con su obligación De votar Pues tenemos Cuando hablo yo De proyectos Tenemos proyectos Muy generales Para todos De manera principal Y muy Señalada En las 13 agencias Nosotros vamos A descentralizar El poder Nosotros vamos A sembrar Grupos Multi E inter Este Interdisciplinarios Donde va a haber Doctores Enfermeras Ingenieros Arquitectos Profesores De todo Y este La idea Es que esa gente Trabaje Permanentemente En la agencia Municipal Claro Y en las colonias Ayer estuvimos En la En la colonia Río Blanco Hay un inmueble Que en como dato Van a entregar A los colonos El sindicato Del Issste Y ahí vamos A poner también Un tema Que traemos Muy presente Que es el tema Del abasto social Vamos en todas Las agencias En las colonias Más desprotegidas Vamos a poner Centros de abasto Social En donde va a haber Una tortillería Donde vamos a vender Tomate barato Pescado barato Huevo Y pollo El ayuntamiento Vamos a buscar Con el cabildo Sacar autorización Para invertir En los proyectos Que se actúen Como un fondo Revolvente Y luego el dinero Regrese Al recuperarse Pero la intención Es involucrar A la gente Para que la gente Gane dinero Y participe Y para que llevemos Canasta básica Soluciones Barata En realidad Entonces Va a depender Vamos a entrar Con 6, 7 cosas Y ya la gente Va a decidir Que más podemos hacer Entonces Ese es otro Es un tema fundamental El otro Es el esparcimiento El otro Es el tema De cultura Está con Sergio Cervantes Que es un hombre Con vasta experiencia En el tema Se nos han acercado Gentes Del comité De autenticidad De la Galaguetza De las danzas De toda esa gente Va a ayudarnos Ahí Evelina Hernández Sunderbuss Va a jugar Un papel muy importante Con las ciudades hermanas En el mundo Y vamos a tratar De exportar Que lo ha hecho Toda la vida Oaxaca y México Pero la idea Es más que exportar Es traer Algunas cosas Que podamos traer Becas De universidades Extranjeras Aquí a Oaxaca Aprovechar Todo lo que ellos Llevan de avance Para ver Cómo lo podemos Desarrollar Aquí en la capital De Guaya Jaime Pues el mayor De los éxitos Muchas gracias Muchas gracias Lo vamos a necesitar Necesitamos que la gente vote Claro Que la gente evalúe Que la gente compare Y que ojalá Y nos favorezcan Con el voto El día 2 de junio Muchas gracias Gracias Alfredo Hasta luego Gracias Soy Alfredo Martínez de Aguilar En un programa más De Voz y Voto La voz De las minorías La voz De los sin voz Muchas gracias Por tu atención Gracias a Cornelio Merlín Cruz Compartícipe en este programa Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó